que tienen frutos para recolectar, así que los voy a cosechar con vosotros, a ver ¿qué es? fruto de Dreamlight, el fruto misterioso del árbol de Dreamlight huele dulce y uno se pregunta ¿a qué sabrá? ¿te atreves a probarlo? vamos a probarlo a ver pues no nos sube el amarillo hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Dreamlight Ballet ok, bueno amores, hoy sí, vamos a seguir con Simba que nos queda la última misión con él en la anterior misión fue la de que plantamos la semilla del árbol de Dreamlight y bueno ahí se nos quedó la cosa, así que venga, vamos a ello bueno amores, pues ya estoy aquí con Simba, lo tenía al nivel 7, lo he estado subiendo hasta el 10 para que no saltase la última misión con él ya sabéis que yo cuando tengo que subirlos de nivel la manera fácil es regalarle flores pues yo tengo un montón de baules con flores y voy recolectando, porque aparte para las misiones me vienen muy bien para subirlos bueno, también los he traído aquí hasta donde está el árbol, porque no me di cuenta el otro día que tienen frutos para recolectar así que los voy a cosechar con vosotros a ver ¿qué es? fruto de Dreamlight el fruto misterioso del árbol de Dreamlight huele dulce y uno se pregunta ¿a qué sabrá? ¿te atreves a probarlo? vamos a probarlo a ver pues no nos sube el amarillo seguramente habrá que cocinar algo con eso bueno, más que nada era para ver qué era se parece al fruto de la pasión ese que hay de verdad en la frutería venga, vamos al lío vamos al lío a ver qué nos porque ya resolvimos esto no sé qué más nos quedará con lo del lo del árbol o sea, no sé qué más ah, mira, el fruto a ver, a ver, a ver Laurita me gustaría echar un vistazo más de cerca al fruto Dreamlight ¿puedes ayudarme? por supuesto verás tú que hay que recolectarlo yo ya lo he hecho y me comió uno verás desde que el árbol Dreamlight creció en la meseta soleada he empezado a recordar más sobre mi pasado aquí había más de un árbol de Dreamlight en el valle sería genial si pudiésemos recuperarlos todos así, todas las criaturas del valle podrían disfrutar de ellos sin importar dónde vivan ay sí, para colocarlos recordáis que lo miremos y no había más estaba pensando que a lo mejor el fruto de Dreamlight que crece en el árbol puede ayudarnos con eso anda, yo me he comido uno, verás, verás quiero examinarlos de cerca pero cada vez que intento recoger uno acabo manchándolo amachacándolo déjame que me ponga déjame que me encargue yo gracias Laurita bueno, pero ya lo he recogido y ahora qué la he liado un poco parda pero vamos a mirar la misión bueno, no, porque ya me ha saltado eso es porque lo he hecho ya y no hay que hacerlo a ver cosecha unos cuantos frutos de Dreamlight para Silva pero si ya los tengo ahora qué la he liado parda no tendría que haberlo cogido no sé cuánto tardará en crecer a ver, porque si se lo doy me alegro mucho de verte a ver por favor, recoge algunos de los frutos de Dreamlight vale pues voy a esperar a ver cuánto tarda en crecer hay que ver de verdad que siempre me pasa lo mismo a ver amores yo he tenido un darme cuenta a ver que me he sentado aquí a esperar y digo yo no sé cuánto va a tardar esto en salir y si va a salir más es que no tengo ni idea y la he liado parla porque me he comido una y necesito las tres porque yo me miro en el inventario y me salen las dos semillas entonces lo que he hecho ha sido ir un momento a mi puestecillo me he hecho el elixir de crecimiento a saco este el más le voy a probar de plantar las dos que tengo que supongo que de ellas saldrán también las frutas y cogeré la última que me falta a lo mejor la lío más pero por probar que no sea a ver vamos a ver vamos a plantarlas aquí cerca también no vaya a ser ahí aquí aquí vamos a poner una vale a ver ves que tengo las dos espérate que no me acuerdo aquí como que no tengo si tengo ah que hasta que no hable con Simba nada jope pues entonces no sé chicos es que llevo un rato esperando y de aquí no sale nada no me pasa como las franguesas y eso que me sale al ratillo a ver no sé si tendré que esperar varios días no tengo ni idea la he liado pardísima me parece a mí es que no me sale claro es que no tengo semilla lo que tengo es esto dejar dividir comer no 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 comer no que la lío más todavía bueno a ver que no que sí que ya sé que no puedo plantar pues nada habrá que esperar bueno amores pues por fin me han salido las frutitas estas de de Dreamlight me ha tardado un día o sea estuve mirando durante todo el día a ver si te salía pero que va que va tarda un día entero en salir la frutita pero bueno ya las tenemos así que vamos a dárselas a Simba a ver que nos dice hola me alegro de verte estoy empezando a recordar algo Laurita Remi y tú usabais el fruto de Dreamlight en un montón de recetas pero no tengo claro que el futuro nos ayude a conseguir más árboles de Dreamlight a que el futuro no que el fruto quizás antes lo sabía de momento la única otra cosa que recuerdo es que Madre Gotel recogía los frutos de vez en cuando ¿crees que ella puede saber algo? hablaré con ella ¿querrá ayudar? no creo que le gusten mucho los leones es difícil tratar con ella esa buena suerte entonces gracias Laurita vale ahora tenemos que ir a hablar con Madre Gotel Madre Gotel que ¿dónde estarás? a ver Madre Gotel ¿dónde estás? señorita a ver mujer en su casa no está vale aquí había mucha gente ella suele estar por aquí pero no está a ver en la tienda no ¿y dónde está esta mujer? ¿dónde se ha metido? ah está en el restaurante pues venga vamos vamos al restaurante y hablamos con ella a ver qué nos cuenta a ver si podemos plantar ya la semillita no veas el otro día o sea para vosotros hace un rato pero el otro día me quedé loca digo verás tú que la he liado porque me lo comí haciendo la tonta para variar y digo como no vuelva a salir ¿qué hago yo ahora? ¿os imagináis? que no me vuelve a salir ¿ahora qué hago yo? estuve hasta mirando a ver si por google y eso a ver si sabían cuánto tardaba en crecer porque tenemos la guía del crecimiento de todos los frutos pero de ese precisamente no había nada bueno a ver Madre Gotel vamos a hablar ahora no me deja ¿por qué has tardado tanto? ¡ah Laurita! ¿para qué problema ordinario necesitas hoy mi ayuda? Simba quiere hacer más árboles de Dreamlight y te recuerda recogiendo frutos de ellos en el pasado así que queríamos preguntarte oh Laurita ¿has acudido a la persona adecuada? por supuesto que te ayudaré pues resulta que tengo justamente un libro que contiene todas las respuestas que buscas es algo que se le cae a Merlin en el claro hace mucho tiempo y tiene notas sobre los experimentos de los que tú y él estabais tan orgullosos toma experimentos con el árbol de Dreamlight tomo 42 gracias por mantenerlo a salvo de nada tesoro no es que sea una lectura muy animada lo que hay que recordar es que solo alguien que pueda hacer uso de la magia de Dreamlight será capaz de traer de vuelta los árboles de Dreamlight tendrás que preparar algo llamado abono del árbol de Dreamlight en un vial vacío mezcla el fruto con algunos cristales de Vitalis fragmentos de la noche purificados y agua de la meseta soleada cuando esté hecho aplica la mezcla a tu regadera real y después después que después hay más cosas que hacer pero no quiero sobrecargar tu cabecita con demasiadas pasos ve a preparar el abono del árbol de Dreamlight y le daré el resto de las instrucciones a tu amigo el león vale o sea que tenemos que hacer eso que nos ha dicho pues venga vamos a ver nos ha dicho vial uno solo ¿no? o tenemos que hacer tres espera vamos a mirarlo porque no tengo ni idea a ver misiones los fragmentos de piedras no esta a ver consigue los materiales siguientes cristal de vitalis vale fragmentos de la noche purificados tengo que hacer dos agua de la meseta soleada ah y un vial vacío agua de la meseta soleada a ver vamos a hacer dos de vitalis no si de esto purificado que me lío dos purificados vale vial vacío tengo que hacer uno más aquí y uno vale y ahora tenemos que ir a por el agua de a ver vamos a mirarlo otra vez que no me líe de la meseta soleada vale pues voy a la meseta y a ver donde estará el agua a ver supongo que en el río o en uno de los estanques a ver a ver vamos a ver supongo que estará mira ahí ahí brilla algo vamos a ver uy aquí vale interaccionar vale ya lo tenemos y ahora nos vamos otra vez para vamos al puestecito para hacerlo todo venga pues vamos a hacerlo lo que no sé dónde estará aquí no abre aquí el abono pues venga dale uno no o que sí sí uno a ver vamos a mirarla a esta hora usa esto de tu inventario a bueno de la vale usar a ver ahí estás usado y ahora qué porque no son semillas yo pensaba que iban a ser semillas vuelve a donde esté Simba a ver qué mareo me llevan Simba dónde está chiquito es que encima están todos aquí pelotonados ah vale estás en el está en el restaurante así que venga vamos y que nos diga a ver porque yo pensaba que íbamos a tener semillas pero el abono solo ahora que tendremos que esperar a que salgan más frutos para plantarlos ya verás tú vale a ver Simba qué hacemos con esto oye Laurita Madre Gotel vino a verme sirvió de ayuda en cierta manera me recuerda un poco a mi tío Scar lo que significa que deberías tener mucho cuidado con ella sí lo sé lo sé lo sé la tengo en la lista de los de semáforo rojo bueno quería que te dijese que es lo siguiente que tienes que hacer primero elige el lugar del valle donde quieras hacer crecer un nuevo árbol de Dreamlight y luego rega las flores de ese lugar las flores rega flores para hacer crecer un árbol de Dreamlight me parece un poco extraño pero vale como las flores o sea tengo que regar las flores que hay en ese sitio para que me salgan árboles Madre Gotel dijo que las raíces de los árboles de Dreamlight proceden del árbol que está sobre el pozo de la plaza y del que plantamos juntos ¿cuál? como el de la plaza me está liando este hombre ¿eh? y atraviesan todo el valle regar las flores con un abono especial ayuda a que que el agua alcance las raíces del árbol de Dreamlight vale 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 ya ahora ya lo voy entendiendo para que puedan crecer allí nuevos brotes entonces tendremos árboles por todo el valle bueno cuando hayas regado ya suficientes volveremos a donde está el árbol de Dreamlight en la meseta soleada vale y esto va a tardar ¿no? y pronto crecerán nuevos árboles de Dreamlight si si seguro que tarda eso es increíble si eso creía yo también supongo que solo hay una forma de saber si funciona iré a las cumbres heladas las tierras olvidadas y el claro de la confianza para regar unas cuantas flores si funciona allí funcionará en todo el valle me parece bien estoy deseando ver que sucede vale pero hacemos una flor por valle o sea por valle por bioma ¿no? porque si ¿no? en valle no se que nos quedemos sin venga vamos a ver estamos en las tierras olvidadas que es donde nos ha dicho que teníamos que venir una de ellas vamos a mirar a ver ah vale son cinco flores en cada sitio en las olvidadas heladas y confianza vale pues venga vamos a sacar la regadera vamos a regar cinco a ver una dos tres cuatro y nos van a salir aquí jajajaja venga va y cinco y ahora me voy a ir a las heladas venga pues ahora aquí cinco más a ver aquí hay una a ver aquí hay otra dos vamos a contarla que si no tres cuatro y cinco ¿no? lo hemos hecho bien espérate voy a mirarlo sí y ahora me falta el claro de la confianza pues me voy a ir a ver vamos a buscar aquí cinco florecitas más que por cierto ahora que estamos aquí en el claro no sé si sabéis la gran mayoría que me estáis viendo y me seguís sabéis que lo de las piedras solares de madre gotel pues ya hace casi dos meses del problemita que tengo con lo de las piedras solares y siguen sin salirme por eso me sale ahí me falta una por eso me sigue saliendo veis que me sale ahí en el en la esquinita de la izquierda es porque todavía no me han solucionado el problema no sigue sin salirme la del mediodía que me salió en su momento pero luego me desapareció y dejó de salir o sea no me salía no me salía mandé una queja me dijeron que lo iban a solucionar han hecho dos actualizaciones desde entonces y todavía sigue sin nada así que no sé yo qué pasará al final bueno a ver vuelve donde esté Simba Simba estaba en el restaurante supongo seguirá allí porque no le he votado de comer supongo que sí así que venga vamos vamos que seguro que está ahí a ver Simba que ya hemos hecho todo lo que nos has dicho ahora que nos va a decir que unos cuantos días verás regué las flores en el claro de la confianza las tierras olvidadas y las cumbres heladas genial volvamos a donde está el árbol de Dreamlight sígueme nos vemos pues venga vamos a donde está el árbol a ver pero vamos a ir o te vas a quedar ahí pillado venga vamos Simba se quedan como que quieren ir pero no van quité tenía que una fuente muy chula pero en un capítulo no podía pasar no sé si era scar o qué no me pasan los leones con la fuente no sé qué pasa ni la tuve que quitar pero quedaba muy bonita tengo que inventar a ver qué pongo ahí porque así no me gusta cómo queda pero bueno venga ya estamos aquí a ver qué se supone que va a pasar ahora Simba hablamos a ver cómo te va a ver vamos a ver esto al árbol de Dreamlight pero si ya estamos aquí yo de verdad que estas cosas no las entiendo pero bueno a ver hablar wow Laurita es increíble están creciendo árboles por todo el valle parece que el equilibrio ha sido restaurado y parece que todo huele de otra manera no crees es más mágico supongo que es una forma de decirlo me pregunto qué pensarán alas de todo esto seguro que está muy emocionada pues sí porque la pobre tenía un dilema en la cabeza que tenía algo ella ahí que le había venido el recuerdo que todo viene de ahí que a Nala le vino un recuerdo y que él tenía algo que ver algo aquí en el valle y tal quiero ver su cara cuando lo descubra vamos a buscarla a ver si no está durmiendo mira está aquí está aquí a ver bueno no fui yo solo Laurita ayudó un montón oh Simba qué feliz soy ahora lo recuerdo todo Nala yo también con los árboles de Dreamlight cerca siempre habrá comida suficiente para todos los animales del valle lo has hecho muy bien Simba estoy muy feliz qué linda es yo también oye a lo mejor luego podemos ir a relajarnos bajo uno de esos árboles que me dices uy 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 le está proponiendo cosas indecentes le está proponiendo cosas si te vais a tener un mini Simba ay por favor Nala estaba muy contenta y es todo gracias a ti me ayudaste a encontrar el equilibrio con todas mis responsabilidades y tú me ayudaste a encontrar mi lugar en el valle así que para darte las gracias le pregunté a Angelito Magpato si tenía algo especial para dártelo ya sabes algo que le gustará a un humano y me dio esto a ver a ver qué me da ay es un cuadro o es una vidriera o solo que es pero muy chulo no sé qué es exactamente pero es bastante bonito si si es verdad y me recuerda a las tierras del reino a lo mejor cuando lo mires te acordarás de las aventuras que hemos vivido juntos espero que te guste Laurita eres una buena amiga y recuerda puedes contar siempre conmigo ay qué lindo qué faena me has dado con las semillas del arbolito Simba por favor a ver antes de terminar quería ver yo si era verdad esto de que estaban saliendo por todo el valle pues mirad sí aquí ha salido uno y supongo que los demás biomas que hemos hecho lo mismo habrá salido uno uno por bioma lo que no sé yo si se podrán seguir plantando o simplemente tendremos los creo que son tres si tres biomas que hemos plantado más el que ya había cuatro si vamos a tener cuatro para poder distribuirlos y tal porque es mover se pueden mover que lo vimos en el en el otro capítulo cuando lo plantamos y vi que sí que se podía mover así que no creo que haya problema con eso bueno amores pues hasta aquí el capítulo de hoy la verdad que ha sido un poco caótico pero porque la lié yo parda o sea realmente si no cogéis la fruta si no la habéis hecho no recogéis la fruta hasta que habléis con Simba por favor porque en verdad lo que es la misión no es difícil es fácil pero yo la lié un poquito parda esta y la anterior también es un poco entretenida porque tienes que estar a mí me tardó cuatro días supongo que será lo que tarda yo os digo estuve entrando todos los días desde que la sembramos en la anterior que lo visteis en el capítulo anterior y me tardó cuatro días en que saliera el arbolito y pues nada lo que os digo siempre amores si queréis apoyar el canal suscribiros si aún no lo estáis dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado activar la campanilla para no perderos nada y si queréis compartir os lo agradezco mil pues nada amores muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo chao 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 chao